Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero más, le dije baby que pasó, el agua que hace calor, se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero más, le dije baby que pasó, el agua que hace calor, le dije, si, que hace calor, como el agua que hace calor, ¡Gracias!